Hola, ¿qué tal? Paso por acá para hacerles una invitación. Este sábado a la medianoche, Agenda Mden, sábado, medianoche, semanario. En esta oportunidad va a ser de la partida Juan Pablo Quintero, ministro de Seguridad. Y vamos a sumar también a nuestro living a Juan Brugge, es diputado. Con él vamos a hablar sobre la ley de bases pronta a discutir en el Congreso. Sábado, medianoche, semanario. ¡Oh, yeah!